Hola, ¿cómo están? Oigan, adivinen de qué les voy a hablar en la de hoy. Desde luego, seguramente le atinaron. Del ya presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Para muchos representa esperanza, regeneración de la vida pública del país, cosas positivas y para otros retroceso, regresión, México de los 70s y cosas negativas. Pero bendita libertad de expresión que tenemos en México y nos permite a todos tener una postura distinta. Entonces, bueno, ya sin más los dejo con la de hoy del abogado amigo que titulé presidente de México. Presidente de México, la vida da muchas vueltas, dice el dicho. Después de años y años de su lucha, es usted, merecidamente, por fin el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Usted y su movimiento, hay que decirlo, se terminaron por imponer a actores y grupos económicos y de poder que, la verdad, ya no tenían nada que ofrecerle a los mexicanos. Usted toda la vida sostuvo, incluso hace algunas horas en su toma de protesta, lo reiteró, que no le interesa lo material, que establece el valor de la honestidad en el servicio público como piedra angular y principio fundamental de lo que usted denomina la cuarta transformación y, en congruencia con ello, veo que va para adelante con su controvertida constitución moral. Incluso incorporó a su discurso, y lo celebro, que si pudiera resumir en una frase el objetivo de la cuarta transformación, esta sería acabar con la corrupción y con la impunidad. Aquí, señor presidente, en este espacio, desde hace años que establecimos como premisa pilar de los textos del abogado amigo precisamente ese tema, pues no vemos desde esta óptica otra manera de dignificar la vida pública del país que no sea cambiando la forma de hacer gobierno, de mentalidad, de poner, como debe ser, el poder al servicio de los demás y no de unos cuantos, porque sólo así adquiere sentido la política. Cuente a título personal con todo mi esfuerzo como ciudadano mexicano para apoyarlo en esa noble causa, siempre que sea genuina y que usted y su equipo actúen congruentes a su discurso. Y aunque, como hemos dicho, no coincidimos con la política del perdón a la corrupción del pasado, como tampoco con el borrón y cuenta nueva que usted propone, sí coincidimos, repito, con la honestidad como eje central de la acción pública y por ello, bienvenida a la constitución moral, siempre y cuando no sea vinculante y sólo sirva como referencia, como código de ética en el servicio público, pero que las conductas humanas sigan siendo juzgadas bajo lo que dispongan las leyes y no bajo ningún otro esquema. Señor presidente de México, Aunque tal vez pertenezco a otra ideología política, humildemente sostengo que sí pueden convivir sus radicales ideales con el Estado de Derecho, pues creo sinceramente que en la práctica no se contrapondrían, por ejemplo, la constitución moral de la Constitución Política de México, al contrario, me atrevería a decir que la primera fortalece a la segunda, pues precisamente ha recaído en la falta de valores morales el incentivo mayor hacia la tentación de vulnerar las normas jurídicas o su espíritu. Si resulta, señor presidente, que la cuarta transformación sirve para disminuir la inseguridad, acelerar el crecimiento económico, abrir las áreas de oportunidad a los jóvenes, tratar dignamente a los adultos mayores y sobre todo golpear de verdad al arraigamiento de la corrupción y la impunidad de ahora en adelante, pues siga usted consultando, pese a quien nos pese. La vida da muchas vueltas, inicié la de hoy. Tiene usted tremenda legitimación del pueblo de México para ejercer el poder en beneficio de éste. Hágalo así y categóricamente, del mismo modo que tuvo la resistencia, perseverancia y fortaleza para llegar, pues tiene frente a sí, por fin, su gran oportunidad de pasar a la historia como un buen presidente de México. Usted ha demostrado que es posible salir bien librado de las vueltas de la vida. Confío en que así se verá a partir de 2024. Que así sea por el bien de todos. Éxito, presidente. Viva México.